Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Las casetas lo venimos diciendo Protagonistas de la Feria de San Miguel de Uda Feria 2018 Nos hemos colado, además literalmente hemos abordado Una de las casetas, una de las cocinas Mejor dicho, en este caso La caseta de la humildad La de los romanos además Como van a poder ver Bueno pues efectivamente Es un poco el sello de identidad Con el que han decorado La caseta de la Feria Y con Antonio Salido Que es miembro de la Junta Directiva Y el que maneja el cotarro Así me lo ha dicho Así un poco el que se encarga De comprar las cosas De hacer el listado De manejar un poco el tema ¿No Antonio? Buenos días Soy Antonio Salido Boca de Manifestaciones Bueno y yo sí Yo me encargo un poco De lo que es las compras Preparar Preparamos lo que son los menús Luego vamos comprando Razón de lo que tenemos de los menús Y bueno Novedades en sí Nuestro menú No es novedad Ya llevamos varios años Pero el menú tiene mucho éxito Entre la gente Y todos los años Digamos repetimos Y tenemos los mismos clientes Que así siempre Eso es porque damos Creo yo calidad Muy bien O sea que la gente Viene ya buscando En cierta manera Un poco vuestra gastronomía Por señal de identidad ¿No? Sí, sí Ellos ya vienen buscando Bueno oye Si ponemos un jamón bueno Ponemos un queso bueno Que si el lomo d'orza Ponemos nuestro platito También con gamba Y langostino En el menú Luego ponemos un cazón Con creta Y luego de Segundo tenemos tres O sea ponemos un bacalao Para elegir ¿No? Para elegir Un secreto Y carrillada Y luego hay postre Y helado Qué maravilla Ese es el menú ¿No? Ese es el menú Y luego aparte Cada uno puede pedir también Lo que quiera de carta ¿No? Luego de carta Hay muchísimas Bueno lo típico ¿No? El jamón El queso Este año tenemos sacado Un tipo de papelón De embutido Que lleva queso Morcilla negra De la tierra O sea lo que es El embutido de la tierra Y bueno lo típico Los pinchitos Lo que ponemos todos En las ferias Es lo que tenemos Oye ¿Cómo? Porque a mí esto es algo Que siempre me ha llamado Mucho la atención Y me en fin Despierta curiosidad ¿Cómo se planifica Para comprar Para una feria? Porque claro Son muchos días El fin de semana Por ejemplo Este año ha venido Muy muy fuerte Hay que también tener Hasta casi casi El último día Material Y comida Producto ¿Cómo se hace un poco esto? Antonio Bueno yo normalmente Como llevo Llevamos ya varios años Haciéndolo Pues claro Yo me voy guiando Por los años anteriores Los primeros días Que son los más fuertes Por ejemplo Suelo cargar Mucho género Claro porque luego Tengo cuatro o cinco días Que vamos descargando Y ya a razón De que van pasando Los días Como por ejemplo Ya me llaman proveedores Vamos ajustando las compras Para que no nos sobre Y luego a la última hora Sobre demasiado Pero tampoco falte Claro Intentamos ir a lo justo Más bien que nos falte Alguna cosilla El último día Lógico Lógico Oye ¿Cómo se maneja un poco El presupuesto? ¿Cuánto se gasta En hacer la compra Para una feria? Más o menos Eso ya de los números Depende de lo que se compra Yo te hago las compras Pero los números Los números ya El tesorero El que paga Y eso es el tesorero O sea que tú llevas la lista Y dices Dame tanto Yo voy a comprar Los proveedores Y ellos le presentan La factura al tesorero La multa La multa Pues iba a decirte la multa Bueno esto Un poco la multa La multa sí Bueno y cuéntame un poco Desde qué hora Estáis preparando Porque claro Tenéis un poco también El almacenaje Los frigoríficos Las neveras Pero hay que venir A hacer la comida del día Supongo Claro Normalmente Venimos por la mañana Alrededor de las nueve O cosas así El día anterior Preparamos lo que es la carrillada Eso es lo que siempre dejamos un día antes Lo que es de guiso Digamos ¿no? Exactamente Para dejarlo en reposo Y luego lo que es el bacalao Y eso lo hacemos en el mismo día Para que Bueno Esté recién hecho El bacalao Muy bien Lo demás va todo sobre la marcha Lo que es el menú entero Va sobre la marcha Y lo demás de barra Las suelas Que por ejemplo Las suelas tienen mucho éxito Porque no ponemos minisuelas Ponemos masisuelas Sandalia romana Que se llama La sandalia romana Sí Pero 47-48 de pie Los números de la época Antes tenían los hombres Pies muy grandes Ahora los ponemos aquí los romanos Muy bien Bueno ya le he dado una idea Para que la bauticen Para el año que viene ¿Sue la romana? Bueno es que tenemos Nuestra sandalia romana Ah la tenéis ya La sandalia romana Es con anchoas Anda Ponemos lo que es La base de tomate Aceite Anchoas Y luego le ponemos Unos pepinillos Le ponemos una alcaperilla Y la gente la pide ¿no? Sí, sí La sandalia sí Y luego tenemos este año También con queso La hemos puesto también Muy bien Oye y la decoración De la caseta Que lo he comentado Antes también Habéis elegido Bueno pues de alguna manera Hemos visto el circo romano En fin algún elemento Que evoca Vuestra seña de identidad De alguna manera ¿no? Sí, ha sido idea De un hermano nuestro De la cofradía Estuvo mirando Y dice ¿Qué os parece Si le damos un toque romano Este año a la cofradía A la caseta Y bueno Pensamos que bueno Que era buena idea Muy bien Y él se ha liado ahí Pon, pon, pon El solico Bueno con otros dos o tres Que le han estado ayudando Y si se ha tirado Una semana pintando Que bárbaro Ha tenido faena Oye y veo también Que las camisetas También las lleváis Corporativas ¿no? Sí, personalizadas De la casa de los romanos Muy bien, muy bien Bueno Ay que me ahogo La feria ¿Cómo se está dando Antonio? Bien Bueno Viernes y domingo A tope Como todo Eso fue muy fuerte Muy fuerte Ayer ya algo más flojito Ya fue lunes Y hoy sí esperamos Que sea un día bueno Porque es el día del niño Claro Entonces esperamos Que haya más bulla Y haya más venta Mañana me imagino Que será flojo Y el día de San Francisco Ya el día de San Francisco Para rematar ¿no? Ya el remate Muy bien Pues nada Pues gracias por atendernos Os dejamos que sigáis Preparando Con la tarea Y nada Nos alegramos mucho De que sigáis aquí Otra feria más Y que lo compartáis Con nosotros un ratito Pues muchas gracias A vosotros por estar aquí Y ya le damos un poquito De publicidad A nosotros A la caseta también Por supuesto Claro que sí Gracias Antonio Pues muchas gracias A vosotros ¡Suscríbete! ¿Les apetece un plato De fideuá? Seguro que sí A mí sí Yo he venido aquí A la caseta del borriquillo Que estuve con ellos Se acuerda La semana pasada Colándome un poco En los preparativos Bueno pues ya me dijeron ¿Qué tal? ¿Qué cual fideuá? He visto el cartel de fideuá Digo Diego Quiero fideuá ¿Te parece? Me parece estupendo Cuando queráis Nos la tomamos Cuenta que esté lista Oye ¿Qué estáis preparando? ¿Cómo va la feria? ¿Qué tal está la cosa? Bueno ahora mismo Están preparando el plato El plato del día Que hoy será fideuá Mañana va a ser Lomo al Roquefort Y paella Tenemos otro día Andrajo Va a haber normalmente Dos platos del día Del día Sí Y bueno la feria va Pues bien La feria va muy bien El pistoletazo de salida Y lo gordo de la feria Ha salido genial Ha estado todo estupendo Un día 28 fantástico Un día San Miguel espectacular El domingo No nos podemos quejar También muy bien Y el lunes pues La verdad que Realmente mejor De lo que esperábamos Eso te iba a decir Porque siempre es de semana Además lo hemos comentado Con algunos caseteros Que la jornada del lunes Se espera En fin Flojita en el sentido Después del boom Del fin de semana Pero al final Se ha resuelto el tema muy bien Claro es lo que tú dices El lunes siempre Es día muerto de feria Porque la gente Resaca Está resacosa De los dos o tres días Del fin de semana Y más teniendo en cuenta Que el 29 era sábado Día San Miguel Domingo El lunes siempre Los lunes son Lunes flojos de feria Sin embargo este año Bueno Lo poquito que disminuyó El domingo Parece ser que Se ha recuperado el lunes Que se complementó Con el lunes Sí así es ¿Y hoy qué tal? ¿Cómo se prevé la cosa? ¿Hoy, mañana? ¿Y un poco los dos o tres días que quedan? Bueno Yo espero Por el bien de todo De que Vamos no solamente a consumir Sino a divertirnos Sí, seguro que Que si se da como ayer Se da medianamente bien Sí, ¿no? Sí Venimos en la feria Con buenas cifras Sí, bueno Lunes, martes Siempre son los días maíz Miércoles Bueno Y ya el jueves de San Francisco Es uno de los días grandes De nubia El jueves se tiran las tracas No solamente los fuegos artificiales De por la noche Sino que ya se da todo En las casetas Aquí ya En fin El año pasado Tengo una anécdota muy buena Y es que Cuando tiraron los fuegos artificiales Pues bueno Nos asomamos Nos estuvimos viendo como pudimos Claro Y cuando me asomé a cocina Me decían las mujeres Ya Ya vamos a empezar a recoger Porque ya han tirado los cohetes Y ya hemos terminado No, señores, no Tuvimos casi hasta las 3 de la mañana Poniendo raciones de carne Y de todo, vamos Porque la gente que hizo Vieron los fuegos Y dijo Vamos a tomar un algo Se volvió a cenar Y a terminar A recenar Y a terminar de San Francisco Y culminar la feria como se merece Qué maravilla Qué maravilla Bueno, nada Vamos a colarnos ahora Un poquito en cocina Para que vean ustedes Lo que estaban preparando Creo que estaban con la masa de chorizo Con las patatas En fin Están preparando todo Para el día de hoy ¿Cuánta gente hay ahí dentro? Pues ahora mismo son 8 mujeres lo que hay Jolín Más otros Tantos que estáis aquí fuera 1, 2, 3 4, 5 Y tú 6 Más los que vengan ahora Cuando salgan de trabajar Jolín Una media de 15, 20 Un día medianamente normal Hombre, tienes que dar un servicio No solamente una calidad y un precio Claro Sino un servicio Es también esencial Entonces es preferible Tener dos personas más A no tenerlas Muy bien Pues nada Que me voy a probar la fideua Venga, hasta luego Hasta luego Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Estamos en la caseta de la oración De sevillanas Con varias categorías Participa todo el que quiere Trae un kilo Dos kilos Tres kilos De comida Y participa Que es todo Para una causa solidaria Para el economato De pan y peces En fin Que ellos no saben Ni que venimos Normalmente solemos avisarnos Colamos Hola, se puede ¿Quién hay por ahí? Pero en esta ocasión Los hemos pillado a todos En la cocina Y yo no sé Lo que nos vamos a encontrar En fin Vamos a ver Que tal nos reciben Porque no saben Ni que venimos Así que Me cuelo por aquí Fíjense Que están todas Y todos ¿Ves? Con las manos en la masa Sí Aquí el caballero me ha pillado Dice como no saben Que vamos a ver ¿A que sí? A ver Muy buenas ¿Qué estás haciendo? Pues yo aquí estoy cortando El queso, el jamón Ahora abriendo las latas Lo que las mujeres no pueden hacer Claro Un poquito de ayuda ¿No? Un poquito de ayuda Para la caseta Hay que arrimar todo el mundo el hombro Todos, todo el mundo Muy bien Oye, ¿cómo va la feria? Pues muy bien ¿Sí? Sí, yo lo veo muy bien Te está dando bien la cosa, ¿no? Muy bien Oye, ¿tenéis mucha gente hoy para comer o no? Para comer y para trabajar Es el día que más gente hay aquí para trabajar Madre mía Fíjate ¿Puedes entrevistar? Voy a ver, voy a ver, voy a ver que me cuentan Ala, a lo suyo, gracias Bueno, que me vengo por aquí Muy buenas Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, señoras? Hola Yo me pondría también a pelar patatas Lo que pasa que no ¿Quién va a sujetar el micro, verdad? Sería complicado En fin ¿Cómo vais? Muy bien, muy bien ¿Sí? Sí, sí, sí Muy bien Bueno, hay que decir que nos hemos cruzado con ellos Subiendo a la pasarela de la feria, ¿eh? Me echáis unas manos hoy Bueno, ¿cuánta gente me voy por aquí, no? Está bien la cosa Sí, sí, sí Bueno, para ser hoy un día Para que toquemos a menos Ah, amiga, para que toquemos a menos Mira, sí señor, sí señor Porque Hoy tenemos concurso de Sevillana y Día del Niño Así que Eso es, eso es Eso iba a decir porque Aunque es un día entre semana Que en teoría está la cosa un poco más tranquila Después del fin de semana Pero no, se espera gente, ¿no? Sí, sí Hombre, eso esperamos Por lo menos el día está bueno Hace sol y el día promete No hace frío La gente que se anime a subir a la feria Oye, ¿cuántas patatas? ¿Cuántos kilos de patatas estáis pelando? 15 ¿15 llevamos? Estos son 10 10 kilos Sí, pero ya han pelado otras Sí, ya llevamos Yo creo que 15 Hace pasado fueron 20 o 25 kilos Me parece, hace dos años Porque hoy es el plato del día Ah, amiga Patatas a lo pobre con huevos fritos Oh Mimiento, chorizo Mimiento y chorizo Así que un plato para el colesterol Perfecto Maravilloso Pero luego para bailar Luego se quema con las sevillanas Está todo pensado Está todo pensado Todo Por favor Bueno, chicas Os dejo ahí Que os vaya bien Que se dé bien la cosa Voy para allá Muy bien Bueno, que me voy para acá Con más mujeres que están por aquí Y hombres también A ver ¿Qué están ustedes por aquí haciendo? Trabajando, trabajando Como la buena Hombre Aquí preparando Ensalada veo por aquí Aquí para freír unos pimientitos buenos nuevos Madre mía ¿Qué pimientitos? ¿Sabe? ¿Cuántos pimientos? ¿Cuántos kilos hay ahí? Oh, pues yo no sé los que hemos picado Un montón Por lo menos diez Un montón Qué barbaridad Y por aquí usted el tomate, ¿no? Tomate para la hamburguesa Tomate para la hamburguesa Sí Yo el primer año que vengo ¿Ah, sí? Sí Anda ¿Y qué tal está siendo la cosa? Pues por lo pronto diez Ya os lo diré luego al final Vale Si se apunta para el siguiente o no, ¿no? Yo llevo muchos años viviendo ¿Usted cuántos? Pues no sé ¿Cuántos? ¿Elena? ¿Elena? ¿Cuántos? Sí Yo por lo menos veinte sí Por lo menos Qué barbaridad Qué barbaridad Voy a ver con Elena ahí Que está con la freidora Aquí con cuidadito Que no nos quememos Que no se nos queme tampoco Elena Elena que lleva treinta Si me llevo treinta llevo veintiocho o veintisiete Qué barbaridad Aquí al pie del cañón Sí, porque empecé con Andrés Sáenz que fue el primer presidente que yo cuando no soy de aquí Llevo cuarenta años en Ubeda pero no soy de aquí Bueno Y ya empecé de directiva y eso, nos enganchamos y seguimos Y esto una vez que te enganchas ya no se suelta Hombre, ya tenemos ganas de soltarlo Pero bueno Pero bueno, poquito a poco Bueno, que si podemos echar una mano hay que colaborar Exactamente Porque imagino que os organizáis un poco Sí O venís todas todos los días No, no O vais turnando Yo traigo este turno Ah, mi cara Y cada uno trae su turno Muy bien, muy bien Oh, qué maravilla Ahora coge ahí Muchas gracias caballero Bueno, a la salud de todos ustedes y por supuesto de esta casa, de esta santa casa Qué maravilla Yo tengo mi turno Muy bien Entonces cada día traen uno su turno Yo busco a mi amiga y entonces unas veces falla una, otras veces falla Pero Lucía y yo somos perennequis, ¿sabes? Muy bien Estamos contratadas Y encima nos dan siempre esto Hombre, siempre porque saben que lo hacéis bien Sí, se ve que mira, si la queréis probar, mira qué pinta tiene Qué maravilla, sé que se me acumula el trabajo, ¿eh? Ahora, ahora le diré a mi compañero cámara que cate Me dice que sí, dice que sí Que cate las patatas Para que lo que queráis Muy bien Si queréis algo Muchísimas gracias Yo lo que quiero es que lo pasen bien, que se den muy bien la feria No, sí, la verdad que aunque trabajamos lo pasamos bien Eso es Lo pasamos divertidos Muy bien, muy bien Y hay que colaborar Sobre todo hay que colaborar y llamar a los hermanos que colaboren Eso Que se hace amistades y se hace hermandad Eso Y se está muy bien Muy bien Pues nada, pues a seguir muchos años más Gracias A vosotros A vosotros Bueno, muchísimas gracias Que se dé bien la cosa ¿Cuándo ponéis esto? Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para olvidarte Oh, 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 oh Caseta del prendimiento Caseta del prendimiento Y olé Y olé No porque lo diga yo Y olé porque es un poco la marca El logotipo que han utilizado de alguna manera Para ilustrar la caseta en esta feria de San Miguel 2018 Además Yo creo que todos ustedes lo saben Y si no yo se lo digo Aquí se lían unas Al mediodía Pero sobre todo tarde, noche, noche y tarde Que tiene fama la cosa En fin Yo me he traído aquí a dos compañeros Estoy muy bien acompañada Desde, en este caso, desde la cocina Nacho, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días Preparando el día ya Exactamente, preparando ya Ahora me vas a contar un poco Qué estáis preparando Y Javi, vicesecretario Sí, muy buenos días, buenas tardes Muy buenas Bueno, contadme un poquito Por ejemplo, ya que estamos un poco preparando El tema del mediodía ¿Qué estáis haciendo hoy? ¿Cómo son los preparativos? ¿Cuánta gente hay detrás? Pues, trabajamos cinco personas por Bueno, cinco al día En la cocina Y, aparte de las raciones Que tenemos todos los días Siempre de De diario, ¿no? Y los platos para picar Todos los días se hace un Un plato del día Ajá Pues o bien paella O bien papá a lo pobre O bien hoy tenemos Toca albondidas caseras El otro día se hicieron andrajos Mañana seguramente Repitamos paella Y papá a lo pobre Porque es una comida Que a la gente Oye, en la feria le flipa Hay que cambiar, ¿no? Para tener variedad Pero paella, papá a lo pobre Se repite un par de días Muy bien Oye, es el primer año No sé si estoy bien informada Es el primer año Que vosotros cocináis Porque hasta hace Algunos años teníais La cocina arrendada O no? A ver, el primer año Que nosotros trabajamos para Me lo responde Javi A ver Es el primer año Que la hermandad Hemos quedado con cocina Antes era la Beltraneja Que se encargaba también De la cocina Que Nacho trabajaba Para ir con nosotros Y este año Me he decidido Dar un poquito El paso adelante Y la Beltraneja Están con las copas Echando una mano en todo Desde primera hora Hasta última Y la cocina Si este año Lo hemos cogido Solo con los cuernos Y para adelante Entonces es una gestión mixta Podemos decir Totalmente mixta Emprendimiento del tren Estupendo Oye, y lo de Yolet Esto A quien se le ha ocurrido Sería Jesús, no? Yo creo que sería O Jesús en su caseta de feria Llevamos varios años Creo que este es el tercero Si no me equivoco Que es la marca de Yolet La sevillanita del WhatsApp Yolet de feria Creo que fue Jesús Pedro supongo también Y ya está La gente le ha gustado Y ya se ha quedado Que siga Ya se ha quedado Para los restos Bueno, cuéntame un poco Cómo va la feria Cómo está la cosa este año Yo creo que es genial, no? Hombre, tú verás Genial Genial Es decir El año pasado Yo incluso algún día vi menos gente Y yo ayer esperaba un día muy flojito Y ayer estuvimos un día de locura Vaya, pasé un lunes Fue un día espectacular Y hoy cómo se espera la cosa? Porque hoy también a lo mejor Con el tema del niño La policía que está también ahí festejando No sé Yo hoy decía que no va a haber nadie Hoy llenamos seguro O sea, que seguro, seguro Se llena De aquí hasta el jueves estamos completos Si, no? La verdad Bueno, y qué? Si, a ver, hubiera ahí Siempre Su feria es su feria Que la gente sube, no? Es que somos así Es un pueblo muy bueno para eso Y que siga, que siga Nosotros encantados Y disfrutando hasta el jueves La semana que viene la echaremos de menos seguro Oye, cómo estáis haciendo con la cofradilla Con los turnos La noche, el día, la tarde En fin, aquí todo el mundo Lo vengo diciendo además Si es así Y todo el mundo tiene que arrimar el hombro Porque si no esto es complicado, no? Si, a ver, bueno Supongo como todas las hermandades Tenemos gente en taquilla Suelen ser dos Y ya echándole una mano a Nacho en cocina Y rotando Hermanos Amigos Gente de la junta Gente relacionada con la hermandad Que sabe que es un gran esfuerzo Que hacemos nosotros Para tener un valor económico para el año Claro Y viene ahí Nosotros que se lo agradecemos Desde aquí a todos Que muchas gracias por ayudarnos Y que son recibidos aquí Puertas abiertas para todo el mundo Muy bien, estupendo Oye, en esta mesa que estamos Mesa DJ ¿Aquí quién se sube? El DJ DJ JJ Soria A ver, es un DJ No es de Uda No sé exactamente dónde Pero está animando la caseta Es adoptado Vamos a adoptarlo ya, Javi Ya está adoptado Yo veo para mí como si quieres ser mi hijo Porque está todos los días aquí Lo da todo A la gente le ha gustado Es su primer año con nosotros Y súper contentos con él Porque anima Es de primer año Nacho, te lo puedo decir Que está en la cocina Me la has quitado de la boca Le iba a preguntar Digo, Nacho Tú ahí detrás bailarás Mientras tanto Yo salgo por aquí a la puerta Bailando ya Te asomas El equipo de cocina Ya salimos otro por allí Qué bueno Qué bueno, qué bueno La feria se trabaja Pero se disfruta Hombre Hay que combinarlo Si no esto no es vida Los ratos de estrés O los compañeros de cocina Se pasan Pero los ratos de risa Están asegurados también O sea, al mismo nivel Que de estrés Risa Funciona igual Fenómeno El equilibrio, el equilibrio Precisamente Así es Muy bien Bueno pues Javi y Nacho Muchísimas gracias Os dejamos que sigáis con la tarea Y os esperamos, ¿no? Pues yo creo que sí Porque Sí, sí, sí El cámara dice que sí Aquella de allí Vale La veo, la veo Muy bien Gracias Hasta luego La feria Destaca cuando anda Va causando impresión Cada día cuando levanta Brilla como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Como en una novela En la televisión Me acerco a ti Bailemos Juguemos Acércate Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Con José Molina Vocal de Caridad Conocido cariñosamente Por Media V Y la otra mitad también Como el Moli Aquí estamos en la cofradía De la sentencia Que rinde un especial homenaje Este año en su caseta Al 20 aniversario De la banda de las penas Que tenemos aquí En fin Un pequeño altar Diría yo, ¿no? Sí, bueno Hemos hecho un poquito Una recomendación De los dos uniformes Que tiene la banda Que aunque sean muy parecidos Recordamos que es El guardia civil de Gala ¿Vale? Que diseñó en su día Manuel García de Bella Caña Este es el primero que se tuvo ¿Vale? Este es el nuevo Este año Que es un poquito más largo De Levita Que lo han estrenado Este año ¿Vale? Empezamos con el rol Cambiamos al quejo Con un pluma Aquello fue una revolución En Uvda Pero bueno, sí Un poco por buen instrumento Sobre todo Muchos recuerdos Muchas fotografías De la banda Que tiene ya un badaje Súper importante Y Uvda Fuera de Uvda Jaén Y la verdad que estamos Muy orgullosos De nuestra banda Y yo creo que se lo merecían Hacerle este guiño a ellos Porque se lo merecen Este homenaje Que no podía faltar aquí En la caseta Sepan ustedes Que ha sido ganadora Este año De ese concurso Que se ha recuperado Se ha retomado Con el Ayuntamiento Y con Nación Agua De decoración de casetas Con el segundo premio Y decía el otro día además Gaby, el hermano mayor Aquí estamos A ver si le peleamos A esta gente Al primer premio Que se lo lleva la gracia A ver si el año que viene Nos hacemos con el primero El año que viene Seguro que es nuestro Además ya estamos Dándole vueltas Como hacer el año que viene Muy bien Muy bien Oye, 20 años Se dice pronto Joder, es que son muchos años ya De banda De casetas Y es que ya Estábamos recordando Antes que con las Con las chicas que vienen Digo chicas Porque son chicas Para mí Son las madres Una de ellas Madre de Fran Murciano Fundadora de la Hermandad Que vienen por las mañanas Todas las mañanas Preparan todo Para cuando venga el turno Esté todo preparado Y vengo con ellas Por la mañana Y estamos recordando El tiempo de Hace 20 años Cuando estábamos En el Parque Norte Y eran horarios Interminables Desde 8 de la mañana A 5 de la mañana Y no nos íbamos Ninguna hora Y estábamos allí Y nuestros biberones Nuestros clásicos Y mis recuerdos ¿Qué te voy a decir? De casetas De... De reglas Me acuerdo que éramos La única caseta Que en los descansos Éramos tan locos Que poníamos música De Semana Santa Muy bien Para no perder el hilo Para no perder el hilo nuestro Bien, bien, bien Oye, me comentabas Que viene un turno Es como un preturno Digamos Claro Es un turno Que adelanta todo esto Para que la gente Que tiene trabajo Eso la verdad Que es genial Lo tenemos aquí Y eso es genial Y son los clásicos De nuestra hermandad Que vienen antes siempre Y vienen por la mañana Nos cortan todos los pimentitos Nos dejan todo un parado Y cuando llegue el turno Este todo hecho Y ya se va a abrir Y empezar a vender Y se puede mucho Muy bien Y la verdad Que es una gozada Trabajar así es una gozada Oye, ¿qué se puede degustar En la caseta De la silencia? Este año como tenemos Hemos metido el menú Hemos hecho un menú Hemos querido seguir Un poco con la idea Que se está metiendo mucho Ahora en la caseta De hermandades Y bueno, este año Me ha tocado a mí Llevarle un poquito el menú Y bueno El menú es todos los días Prácticamente igual Pero cambia el menú El principal El principal, ¿vale? Y hoy tenemos Además que tengo muchas ganas De sacarlo Porque está muy rico Está muy feo que yo lo diga Pero es verdad que está muy rico A ver Solomillo mozarabe con cuscú Que es una cosa Que a lo mejor aquí en la feria No se come mucho Pero bueno Y nada, ahí estamos preparándolo Para degustarlo hoy Y luego nuestras súper clásicas suelas Que salen genial Nuestro clasiquísimo Ochillo sentencia De picadillo de morcilla Que eso Hombre Eso es una locura Son 200.000 ochillos al día Y la verdad que bien Todo muy bien Y este año tenemos Una cosa que estamos muy orgullosos Que hemos inventado No creo que seamos tan innovadores Como aquel año de los biberones Pero este año hemos metido El cucurucho El cucurucho Cucurucho Papel de estraza Vale Pecaito frito O croqueta Hicimos una previsión El primer día de X Y el sábado por la mañana Tuve que salir corriendo Fuera de búbida Porque no había de nada Madre Un éxito Y estamos muy contentos Mucho trabajo Pero merece la pena Qué bien La hermandad merece mucho la pena Trabajar por ella Y así puedo pillar yo Dinero para caridad Que es lo que necesito Para caridad Porque luego esto ¿A dónde va? Quiero decir Hay mucha gente que sabe Que las cofradías Trabajan en la feria Evidentemente por Mantener esa tradición Y que la feria siga viva Pero también Con un objetivo De recabar de alguna manera Pues un fondo extra Para labores sociales Fundamentalmente ¿A qué se dedica Ese dinero? Esto al final Es nuestro pulmón del año Por eso trabajamos Con tanto cariño Con tanto trabajo Y no nos importa La hora que echemos Es nuestro pulmón Y una gran parte La guardamos Porque además Yo así lo pido Para caridad Y para todos Mis proyectos del año Aparte de todos Los que tenemos ya Clásicos Como nuestras monjitas Todo Siempre hay que tener Un remanente Un remanente Ahí para Para lo que pueda surgir ¿Vale? Tenemos un barrio Que algunas veces Hay que estar muy pendiente de él Como el barrio San Pedro Y hay zonas Que hay que estar muy pendiente de él Y entonces Pues bueno Yo siempre intento Que Pero la hermandad Necesita también Para que siga funcionando Claro Para que haya caridad La hermandad Tiene que funcionar Como tal Como hermandad Exacto Como hermandad Y necesitamos que la casa Siga adelante Que los pasos De la hermandad De la hermandad Sigan terminándose Poco a poquito a poco Porque al final Lo que al final Llama un poquito a la gente El mantenimiento también De la propia banda De la hermandad Claro Evidentemente Aunque la banda Ella suela por si Generar su economía Pero evidentemente Es nuestra banda Y vamos funcionando En conjunto Y entonces Es fundamental Que salga bien Es fundamental No mirarla ahora Porque es nuestro pulmón Y creo que Este año Vamos a conseguirlo Como uno de todos los años Más o menos Afinada igual Pero eso sale bien De alguna manera Si Porque le ponemos cariño Que es lo principal Que es lo principal Cariño y mano de obra Sepan ustedes Que mientras hemos estado Grabando esta entrevista Charlando Se ha colocado Absolutamente Todas las mesas Y todas las sillas Y los preparativos De la barra Que están viendo O sea Aquí Trabajando un montón de gente Mano de obra Fíjense que nos saludan Por allí Lo que decía Moli Que aquí todo el mundo Arrimando el hombro Y en un plis Se ha montado la caseta Hoy tenemos un turno de banda Aquellos son todos chicos de banda Todas son la gente de la banda Aquí tenemos Juan Aquí tenemos Costalero Y cocina Pues nuestra gente de siempre De la cocina La verdad que es un orgullo Venir aquí y trabajar Porque hay tan buen ambiente Que se hace más fácil Súper fácil Súper fácil Eso es súper importante Estupendo Pues José Que se siga dando así de bien la feria Muchas gracias 20 años más O tropecientos más Para la banda de las penas Enhorabuena por ese aniversario Por ese segundo premio Gracias Y que sigamos viéndolo nosotros Gracias por atendernos Muchas gracias Sí No me puedo controlar Creo que mi cintura Choca con mi cultura Tropiezo con la arena Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Más casetas, más protagonistas En este caso en la feria de San Miguel 2018 En la caseta de la cofradía de La Caída Y en este caso con el casi casi recién llegado Nuevo hermano mayor con José Carlos Líndez Que si no recuerdo mal, el mes de junio, ¿no? Fue cuando se hizo el traspaso Mayo Sí, el día 5 de mayo fueron las elecciones Muy bien, estupendo Bueno, pues te estrenas en esta feria de San Miguel Os estrenáis con caseta Porque si no tengo mal entendido Eh, durante unos años la tuvisteis arrendada Este año habéis retomado vosotros la gestión, ¿no? Efectivamente, era un proyecto nuevo De la Junta Directiva nueva que ha entrado Y lo aprobamos de que este año Pues volvieran a ser los cofrades Los que gestionaran un poco Lo que es el funcionamiento de la caseta Y bueno, se ha acogido con mucha ilusión Y creo que está saliendo bastante bien Y están viniendo también muchos hermanos De la cofradía a apoyarnos A trabajar con nosotros Y la verdad que contentos Ahora mismo muy contentos De cómo está saliendo todo La feria se está dando bien, ¿no? Sí, la verdad que está siendo una feria muy buena El tiempo está acompañando Y notamos que mucha gente de la cofradía Se ha ilusionado con este nuevo proyecto Y están apoyando y colaborando con nosotros Que parece que este año nos vamos a escapar de la lluvia Que siempre llueve en feria Este año Efectivamente, al final Es fundamental que el tiempo acompañe Para que la feria se dé bien Y bueno, creo que este año El veranillo de San Miguel Sí que ha estado presente Un veranazo de San Miguel Un veranazo, sí Oye, ¿cómo se está dando entonces entre semana? Porque lo hemos venido comentando El fin de semana fue muy fuerte Entre semana que quizá ha bajado un poquito la cosa ¿Vosotros cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo estáis llevando? Pues sí, quizás el lunes Quizás fue el día más flojo Por lo que tú estás comentando El fin de semana creo que superó La expectativa de lo que la gente podía pensar Sobre todo el día de San Miguel Y claro, lo lógico que cuando llega el lunes La gente tiene que trabajar Pues baje un poco el tema Ya descanso del fin de semana Y empezar a trabajar Sin embargo, ya ayer con el tema del día del niño Ya se notó un cambio Ya repuntó ¿Cuánta gente estáis por aquí? ¿Cómo lo hacéis? ¿Los turnos y demás? Bueno, pues nosotros normalmente hacemos dos turnos Un día sí, un día no En el cual pues la mitad de la junta directiva Viene un día La otra mitad otro día Y luego pues se van agregando hermanos cofrades Que han querido colaborar Para hacer un montante en torno a 60, 65 personas Que es el total con el que estamos contando Para toda la feria Para toda la feria, sí Muy bien ¿Y en cocina qué? ¿Cómo está funcionando el tema? ¿Qué tal os manejáis? ¿Qué platos estáis sirviendo? Pues muy bien Estamos sirviendo por los típicos platos del día Que se suele ver en la feria Pues los andrajos, la paella Hicimos migas granahinas el pasado lunes Allá estuvimos solomillo al Jerez Hoy tenemos el plato al pujarreño Madre mía Y seguramente mañana repitamos la paella Para el día de San Francisco Ya para terminar de... Para terminar ya con la feria Qué bien Oye, José Carlos, cuéntame algún proyecto más Porque me comentabas Acabais de llegar hace unos meses Retomáis las riendas de la cofradía Más allá de la feria ¿Un poco qué tenéis en mente? Bueno, en cuanto así Eventos que tengamos que organizar Pues ahora viene también en el mes de octubre Los tradicionales puestos Que solemos montar de gacha y castaña Para el entorno del día de los santos Y quizás así el evento que tenemos así por delante Y bueno, los proyectos Ya internamente en la cofradía Pues están un poco por determinar En función de ya como vayamos viendo Cómo se va dando todo esto Y qué va quedando Y bueno, intentar Enriquecer el patrimonio de la cofradía Y generar el ambiente de hermandad Que estamos generando estos días Con la caseta de feria Que creo que al final Más allá de lo económico El gestionar la caseta Los propios hermanos Trae eso, ¿no? Que haya un poquito más de ambiente de hermandad Que los hermanos se acerquen a la hermandad Y la hermandad esté viva Que es de lo que se trata Oye, ¿vosotros a qué vais a destinar Un poco lo recaudado? ¿A qué se suele dirigir? Bueno, pues siempre hay una parte Que va a obras sociales Y bueno, y a otra parte Pues a los proyectos Que en su momento Pues la Junta Directiva Estudie Estima oportuno Y quiera llevar adelante Pues en materia de patrimonio Y de enriquecimiento en general De la cofradía Pero siempre sin perder de vista Las obras de caridad Y obras sociales Que sí que tenemos intención También de De intentar darle Un empuje Un empuje a este tema Porque, en fin Como cofradía Miembros de Cristianos Tenemos que Que nunca dejar de vista Al que lo necesita Y algún cambio de cara La Semana Santa próxima Alguna cosilla que tengáis ahí en mente Bueno, pues ahora mismo No te podría adelantar nada Quizás en los próximos meses Se hable algo Se hable algo Se decida Porque bueno Todavía quizás Es pronto Puede haber muchas cosas en mente Pero todavía no hay nada Que se vaya materializado Exactamente Bueno, pues nada Nos quedamos con esta recta final Con el mensaje De la caída Con este retomar De este año La caseta 2018 En la Feria de San Miguel Que terminéis la feria Igual de bien que la habéis empezado José Carlos Muchísimas gracias Porque nos bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Besito a besito Mi fruta de la pasión Me cerco a ti ¡Adiós! 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 ¡Adiós!